Bueno, el 1 de noviembre comienza, les recuerdo el horario, que es de 6 de la mañana a 9 de la mañana se puede utilizar el agua para riego, lavado de vehículos y vereda, y de 8 de la noche a 24 horas también se puede utilizar, el resto del día no se puede usar el agua, obviamente hay una ordenanza que está vigente y que promueve hacer multas por un mal uso del recurso, el derroche, recordamos, está apenado durante todo el año, no es solamente en el momento de restricción de riego, pero bueno, le pedimos a la comunidad siempre que sean cautelosas con el uso del recurso, tenemos que estar atentos a ver parte de lo que viene sucediendo a nivel mundial, el cambio climático, el recurso cada vez está más escaso, tenemos que ser súper conscientes de eso, tenemos el recurso muy lejos de la ciudad, cuesta mucho traerlo y cuesta mucho potabilizarlo también, entonces tenemos que cuidarlo. Es un recurso que lo necesitamos para, por lo menos para cosas indispensables, y a veces estar haciendo un mal uso del recurso, genera que nos quedemos sin ese recurso para los momentos que lo necesitamos, hubo un año de bajas precipitaciones, pocas nevadas, eso puede generar un problema en el cauce del río Chubut, que es donde tomamos agua, los niveles pueden estar más bajos de lo que estamos acostumbrados, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, y estar atento porque las multas son altas, así que a evitar esto, ¿no? Sí, sí, totalmente, eso es algo importante y la realidad es que lo que pretendemos es no tener que hacer multas, sino todo lo contrario, que tomemos conciencia y el último recurso sería la infracción.